La popular marca de productos infantiles Graco está retirando en el mercado más de 3 millones de sillas de autos para bebés. El motivo es que el cinturón de seguridad puede ser difícil de zafar al momento de una emergencia, convirtiéndose en un riesgo para los más pequeños. La compañía ofrece colocarle nuevos cintos a las sillas sin costo alguno. ¡Gracias!